Vamos a dar la bienvenida a esta hora a César Díaz, el Secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Pues, señor Díaz, buenos días. Contemblor de por medio, ¿cómo estamos? Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días a las vecinas y vecinos de Quito. Sí, nos despertamos, pues, como siempre en nuestro Quito, este tipo de incidentes atmosféricos. Ahora, muy movido, inicia este día miércoles en la Semana Mayor de que celebramos la vida, pasión y muerte de Jesucristo, Roberto. De cualquier manera, alguna recomendación siempre es válida, la seguridad de los quiteños. Normalmente, pues, nos distanciamos, a ratos nos relajamos frente a una convivencia, frente a las diferentes fuerzas que tiene la naturaleza, señor Secretario. Así es, así es, Roberto. Nosotros, como Secretaría de Seguridad y dentro del Plan Anual de Prevención y Respuesta ante estos incidentes climáticos que se están dando y también este tipo de incidentes de carácter natural que se presentan, siempre las recomendaciones del caso desde la Secretaría de Seguridad va a estar en el acompañamiento que nosotros realizamos con nuestras instituciones referente a las medidas preventivas, como es en este caso el mantener la calma, el tratar de ubicarse y colocarse en sitios seguros dentro de la infraestructura y esperar a la información que presten las instituciones respectivas referente a la magnitud de los acontecimientos que se van dando. A Dios gracias, no ha pasado de ser un movimiento muy leve, pero no deja de preocuparnos. Premonitorio de las semanas que estamos viviendo, secretario, vaya que está movido todo esto. A ver, entramos a Semana Santa, la ciudad de Quito pues tiene cien mil enfermos del COVID-19, los hospitales no dan abasto, ya hay más de doscientas personas esperando una cama UCIS, realmente el panorama no es de lo mejor y con ustedes hemos conversado ampliamente, justamente la rebeldía ciudadana, las personas que no creen, muchas personas que piensan que alegremente va a pasar y este es el resultado. Por esto mismo, frente a esta Semana Santa y los feriados, el COVID-19 metropolitano pone nuevas disposiciones. Coméntenos un poquito cuáles son. Sí, el día de ayer, con la presencia del señor alcalde de Quito, presidiendo el COVID-19 metropolitano, se llegó a las siguientes resoluciones. El plan hoy no circula, que se venía teniendo horas de seis a veinte horas. Ahora seguimos con los últimos cuatro dígitos, se mantiene eso, pero las medidas de restricción ahora son de seis a veintidós horas. Ese es el primer cambio que tenemos. Y del treinta de marzo, es decir, desde el día de ayer, al nueve de abril del dos mil veintiuno, la restricción de circulación para vehículos privados es desde las veintidós horas hasta las seis horas. Esa es la medida en cuanto a movilidad que se tomó el día de ayer en el COE metropolitano. Igualmente se prohíbe el consumo de bebidas. Señor Díaz, deme un momentito para ir paso por paso, porque en el punto de la circulación vehicular, ahí la ciudadanía se ha conflictuado. Mantenemos el mismo esquema que teníamos, pero se amplía el horario. Va de seis a veintidós horas. A veintidós horas. Antes era de seis a veinte horas. Ahora es a veintidós horas. Y hay una nueva reacción que va de veintidós horas a seis de la mañana. Sí, desde el día de ayer a treinta de marzo y hasta el nueve de abril, desde las veintidós horas hasta las seis horas de los vehículos privados. Y se mantienen los salvoconductos, se mantienen todas las autorizaciones que venían dándose normalmente. Señor Díaz, esta restricción horaria para el distrito metropolitano de veintidós horas, diez de la noche a seis de la mañana, es para todos los vehículos particulares. Para todos los vehículos privados y para todos los vehículos particulares, desde las veintidós hasta las seis de la mañana, con las excepcionalidades y también los salvoconductos que se venían dando. Ok, eso para que quede claro. Entonces, se mantiene el mismo esquema de restricción de placas, la placa correspondiente, el por número pares e impares, se amplía el horario si usted es impar, antes era hasta las ocho, ahora hasta las diez de la noche. Pero desde las diez de la noche no circula nadie de los privados hasta las seis de la mañana. Eso para que quede en claro en la ciudad de Quito, secretario. Sí, esa es la resolución del COE metropolitano que se adoptó el día de ayer. Se mantiene el mismo esquema de los últimos cuatro dígitos, Roberto, los últimos cuatro dígitos que se venían, que ya habíamos implementado y que se están dando. Esa limitación se mantiene y solamente se amplía en dos horas más las restricciones y el treinta de marzo al nueve de abril tenemos la restricción desde las veintidós horas a seis horas de los vehículos particulares, considerando las excepcionalidades y también los salvoconductos. ¿Qué va a pasar el fin de semana, secretario? Bueno, los fines de semana se mantiene la restricción, como estamos viendo, es desde el treinta de marzo al nueve de abril, incluidos los fines. Porque anteriormente, secretario Díaz, teníamos sábado y domingo de libre circulación cualquier placa. ¿Esta vez no es así, sino que se restringe igual? Igual. Está considerada la resolución del treinta de marzo al nueve de abril. Aquí no se exceptúan fines de semana ni feriados. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento muy difícil en cuanto al incremento de contagios en Quito, llegando ya a los ciento cinco mil contagios en el distrito metropolitano y a los dos mil doscientos sesenta y cuatro fallecidos y con un colapso de prácticamente el cien por cien de la infraestructura sanitaria. Ahí, secretario Díaz, perdón que le interrumpa. ¿Cómo va a ser los controles para evitar la indisciplina ciudadana? Nosotros tenemos ya desarrollado todo un plan de acción en cuanto a la participación que tenemos las entidades del eje de seguridad y control. Estos controles por ser el feriado de Semana Santa y cuya característica es la conmemoración dentro de esta Semana Mayor de la Iglesia Católica en el distrito metropolitano de Quito, nosotros dentro de las treinta y tres parroquias rurales y treinta y dos parroquias urbanas, tenemos doscientos cuarenta y siete templos, iglesias donde las quiteñas y los quiteños acudimos con esta fe religiosa. Entonces, nosotros vamos a desplegar en torno a este número de infraestructura todos nuestros tres mil ochocientos servidores municipales al control, a evitar que existan este tipo de aglomeraciones y para esto nosotros ya el día de ayer tuvimos una reunión con el señor arzobispo de Quito, con quienes hemos llegado a coordinar de qué manera podemos todos poner el hombro para evitar que los contagios en Quito sigan en ascenso. Y los acuerdos que llegamos el día de ayer es que se prohíbe en el distrito metropolitano de Quito la realización de procesiones como también la realización de vía crucis que tradicionalmente se venía realizando en los últimos años de Quito. Sí, esa es una de las primeras acuerdos que llegamos. Lo otro es que se observe estrictamente el treinta por ciento de los aforos en estos templos y que todas las actividades de carácter religioso que sean indispensables se lo realicen vía virtual, es decir, las redes sociales del arzobispado de Quito van a estar transmitiendo permanentemente todos los rituales tradicionales por esta Semana Mayor de la Iglesia Católica. Secretario, ¿no hubiera sido mejor solicitar a la arquidiócesis de Quito que cierre los templos? Porque es muy complicado controlar la fe ciudadana, más aún en esta época. ¿Eso no será un foco de aglomeración que se tornará incontrolable en un momento dado? Se planteó esa posibilidad. Nosotros estamos preocupados, el señor arzobispo, de igual manera. Por eso es que queremos seguir exhortando, Roberto, a la ciudadanía cuál importante es la corresponsabilidad. Desde el municipio lo que decimos nosotros es vivir estas fiestas de conmemoración de la vida y pasión de nuestro señor Jesucristo en familia, en casa, cuidándonos, protegiéndonos, observando las medidas de bioseguridad. Esa es la alternativa, la mejor alternativa a cualquier plan de seguridad que nosotros podamos desplegar. Si nosotros como personas y como ciudadanos responsables cumplimos con esto, vamos a aportar a que ya los contagios disminuyan en Quito. ¿Qué más restricciones tenemos, señor secretario? La venta de licor, las aglomeraciones en parques, ¿cómo está toda esta normativa? Se prohíbe, Roberto, de acuerdo a la resolución del COE Metropolitano, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los bienes de uso público. La prohibición alcanza al consumo en el interior de cualquier vehículo automotor público-privado que se encuentre en los bienes de uso público municipal. O sea, en la calle. En la calle. Correcto. Aquí la multa, que no queremos llegar a la multa, pero si tenemos que actuar con nuestras instituciones de control, lo haremos desde el 50% de un salario básico. ¿200 dólares? 200 dólares, exactamente, Roberto. Igualmente, se restringe dentro del período comprendido del 1 al 4 de abril el uso de las vías, calles, aceras, puentes y parques y otros bienes similares de dominio público exclusivamente para la realización de romerías, caminatas, peregrinaciones, actividades similares que generen aglomeración de personas y esto va concatenado con el acuerdo que llegamos nosotros con la arquidiócesis de Quito. ¿Los parques van a estar abiertos, señor secretario? Los parques van a estar abiertos, pero siempre se va a mantener el control con las prohibiciones de actividades de recreación que no están permitidas como fútbol, boli y otras actividades de contacto que son las que también promueven el incremento de contagios. Esto vamos a, igual, esto solicitamos a la ciudadanía. Hemos visto que en los últimos fines de semana hemos sido desbordados en el control ya que no solamente es ahora un partido de fútbol o un partido de básquet clandestino que jugamos con temor a que vengan las instituciones de control. Ahora ya se realizan campeonatos, campeonatos públicamente y que se anuncian por las redes sociales a este nivel de irresponsabilidad. Nosotros hemos llegado ya en el relajamiento que estamos teniendo en el distrito metropolitano. Por eso mismo, señor secretario, no hubiera sido mejor también. Es que hay un poco, perdón que le cuestione, pero si buscamos evitar contagios, la arquidiosis deja a la iglesia, vamos a mandarlo por transmisión telemática, pero si quieren, el 30% se pueden venir. ¿Cómo controlamos el 30%? Los parques no jugarán boli, no jugarán fútbol, no harán... ¿Cómo controlamos si la gente es indisciplinada? Usted mismo, señor secretario, ¿cuántas fiestas clandestinas en previos privados ha tenido que controlar y pedir de favor que acaben? Porque no puede nada más que eso, pedir de favor. En este momento de crisis que estamos viviendo, sanitaria, el acuerdo con la iglesia católica es del 30%. Nosotros vamos a proceder a clausurar, Roberto, si es que no se cumple con esto. Y en las inmediaciones de estos templos... De las iglesias. De las 247 que existen en el Distrito Metropolitano, no vamos a permitir que esté público. El 30% y el resto será desalojado. Ese es el acuerdo que llegamos o entraremos a la clausura directa con la Agencia Metropolitana de Control y la Intendencia General de Policía. ¿2.800 parques tiene usted, señor secretario, para controlar? ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros, Roberto, dentro de nuestro plan tenemos los 3.800 servidores municipales que estamos comprometidos en este control, más Policía Nacional, la Intendencia de Policía y otras instituciones que tengan que intervenir. Es decir, estos planes van a estar y van a tener su centro de gravedad y están orientados hacia el control de las iglesias como también hacia el control de los terminales terrestres que son el punto de partida y de llegada tanto parroquial, cantonal como interprovincial. Parémosle ahí un ratito, señor secretario. En caso de encontrarse jugando fútbol, boli, básquet, trompos, no sé, todo lo que se nos ocurre en los parques, ¿cuál va a ser la multa al ciudadano? Siempre la multa al ciudadano. ¿O le van a mandar a la casa en paz? Nosotros, Roberto, la realidad, la realidad con la que las instituciones nos encontramos en un parque. Estamos y tenemos que desalojar esa cancha porque están cien, ciento cincuenta personas que no nos reciben, pues, de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, nos reciben con palos y piedras. Exactamente, entonces procedemos a desalojar porque en ese momento llegar a ir y sancionar de un ciudadano a un ciudadano es casi imposible. ¿Por qué? Porque muchos, inclusive dicen, no tengo credencial. No tengo cédula. No esto. Y ponen cualquier pretexto en este marco de irresponsabilidad que nos limita muchísimo a nosotros una firmeza en cuanto a las acciones que debemos tomar. Y esto es así. Y después, en redes sociales, criminalizan nuestra participación en nuestras acciones. Entonces, nos dejan a nosotros realmente en un estado de decepción porque inclusive no tenemos todo el marco legal para intervenir como nosotros quisiéramos para salvaguardar la salud y la vida de las personas. Clarísimo, señor secretario. ¿Y ahora qué van a hacer con las fiestas clandestinas? Porque estas se hacen, ahora se hacen en predios privados. Pues, convocan en las redes sociales, van muchachitos, 20, 40, 50, izquierda, 20, 60, 120, 300 o 500. Nosotros en las fiestas clandestinas vamos a seguir interveniendo, Roberto. Lamentablemente, nosotros, y digo nosotros, las instituciones como Policía Nacional y las instituciones municipales no vamos a bajar las manos. Y seguimos haciéndolo aun cuando no sea reconocido este trabajo, aun cuando no tengamos esta corresponsabilidad ciudadana. Y eso está reflejado, Roberto, en el número de contagios que se tiene de acuerdo al grupo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. A lo que íbamos, señor secretario, es que si habrá o se está implementando alguna multa que se pueda hacer al dueño del predio. Por último, al dueño del predio, no sé, por encontrarse por cada 20, 50, 100, no sé, 9 personas que estén, pero algo se debería plantear frente a la indisciplina y la desidia que tienen muchos ciudadanos. Está planteado y ya se está socializando esta implementación de esta resolución para sancionar directamente a los dueños de los predios como también a aquellos representantes en donde... El que organiza la fiesta. ...de hoteles, bares y que organiza esta situación para que tengan una sanción ejemplarizadora porque no puede ser, no puede ser, Roberto, que siga creciendo el número de contagios. Y de aquí no ha iniciado todavía el feriado de Semana Santa y ya tuvimos las primeras aglomeraciones de este fin de semana en el Quinche. En el Quinche, y eso es lo que nosotros manifestamos y decimos que en el Quinche se está utilizando el campo mariano para aglomerar a muchas más personas y ahora sí, con el señor arzobispo así hemos quedado, vamos a actuar de manera firme. No vamos a permitir este tipo de aglomeraciones y también, Roberto, siempre recordar a la ciudadanía la responsabilidad de no asistir a estos eventos. Limitémonos a vivir esta recordación en casa. Limitémonos a no provocar este tipo de aglomeraciones que a la larga ya desde el ámbito terrenal nos está provocando este tipo de problemas que no estamos teniendo la capacidad operativa suficiente para salvar vidas. Vamos rápidamente, señor secretario, venta de licor, el consumo de licor y también, en este caso, el recaudo que se debe tener frente a los terminales interprovinciales. Sí, nosotros igualmente vamos a hacer los controles en los terminales tanto cantonales, parroquiales, provinciales y en lo que respecta al transporte público que no debemos olvidar también esto que vamos a controlar el aforo del transporte público su aforo es del 50% y la sanción y esa sanción sí está estipulada en la resolución 060 Pero háganlo, señor secretario, háganlo. Eso es lo que con la Agencia Metropolitana de Tránsito vamos a ser firmes en la aplicación de los cuatro salarios básicos que está previsto como sanción por sobrepasarse del aforo del 50%. Porque los señores transportistas hacen lo que les da la gana yo he visto, no he estado hablando por hablar cómo llevan a la gente y ahí pasan y los agentes de control lo miran lo miran y el bus pasa a exceso de velocidad y lleno de gente y ese es un foco de contagio lo hemos dicho a lo largo de semanas en este noticiero Es así, Roberto y ahí tenemos que empezar a hacer nosotros nuestra mea culpa porque muchas veces tenemos este tipo de medidas sancionatorias y no la hemos utilizado en su ciento por ciento tenemos que ser firmes y nosotros vamos a iniciar para iniciar esto de la aplicación dentro del marco legal ya las medidas preventivas se las ha dado, Roberto ya el despliegue comunicacional tanto público y privado ha sido muy abundante Enorme, ya lo saben Enorme, entonces Ya lo saben Yo pienso que después de un año que ya hemos vivido esta experiencia seguir hablando de concientización seguir hablando de medidas preventivas No viene el caso En la venta del licor y el consumo ¿Cómo está, señor secretario? Sí, se restringe por el periodo se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas como habíamos manifestado en los espacios públicos y esta prohibición alcanza al consumo en el interior de cualquier vehículo ¿Horarios? Parques, plazas Está comprendido dentro igualmente dentro del treinta de marzo al nueve al nueve de abril Roberto, esta medida ¿Hay un horario establecido que puedan vender o está suprimida la venta? Está suprimida la venta y el consumo, Roberto ¿Por veinticuatro horas? Por veinticuatro horas ¿Quiénes son los que están extentos en el secretario de estas medidas de movilidad? Ah, los exentos de las medidas de movilidad tenemos el colegio de médicos tenemos todos aquellos sectores de la parte productiva es decir, se mantienen las desolucionalidades que se venían dando Roberto a través de los salvoconductos Señor secretario mandarle un abrazo grande mucho trabajo de por medio hay mucha indisciplina si no colaboramos esto realmente como estamos viendo ya se está saliendo del control sanitario los médicos piden urgentemente medidas más fuertes porque ya no dan abasto los hospitales una buena semana santa señor secretario gracias por contarnos y esperemos la comprensión y también la mano dura que se dé frente a los indisciplinados Muchísimas gracias Roberto y como decirle a la ciudadanía no podemos quejarnos de la autoridad referente a una participación más firme y más oportuna nosotros hacemos todo el despliegue que se tiene que hacer lo que sí Roberto y le voy a manifestar siempre que nadie puede lavarse las manos por mí nadie puede tomar un distanciamiento por mí nadie puede usar muy bien la mascarilla por mí si son esos las tres medidas de bioseguridad básicas quiere decir que el 99% depende de mí de no contagiarme y de no contagiar por eso es que nosotros con el 1% restante seguiremos desplegando nuestras actividades operativas lúdicas preventivas y también sancionatorias y decirles a los quiteños que por favor nosotros nos queremos en casa que no expongamos nuestra vida y que las misas se transmitirán en vivo por las redes sociales tanto públicas y del arzobispado cuidémonos y no permitamos que el virus siga cobrando vidas de los quiteñas y los quiteños muchísimas gracias Roberto el secretario de seguridad del distrito metropolitano César Díaz junto a los maltratos uncono el team